Hola mami, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Y solo deja que hable tu cuerpo ¡Gracias! 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 No digas nada, no digas nada Deja que tu cuerpo siga la jugada Toma tu trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Mr. Worldwide, Jean Carlos Esto es para todas las mujeres Que les gusta disfrutar Te estoy invitando esta noche Dale Te estoy invitando esta noche